¡Hola! Soy Kiktos1912 y... ¿Esto no es Mario Kart Double Dash? ¡Oye Tony Gamer! ¡Regresame Mario Kart Double Dash! ¿Qué pasó aquí? ¡Tony! Responde. Es que, perdón, es que no encontré el juego y esto era el único que tenía y perdóname. ¡Ja, ja, ja! Pues así es, gente. Sean ustedes bienvenidos a la serie de Mario Kart 8. Sí, gente. Debí de haber hecho Mario Kart Double Dash, pero les digo algo. Se me ocurrió una idea bastante genial. Y es que ahorita estoy adelantando Mario Kart 8 básicamente porque en vacaciones de verano, que vendría siendo a finales de este mes, este, yo salgo de vacaciones y voy a estar haciendo transmisiones en vivo de carreras online de Mario Kart 8. Y aprovechando que me prestaron el Mario Kart 8 Deluxe, pues voy a andar streameando Mario Kart 8. Y bueno, gente, yo ya tenía muchas ganas de iniciar esta serie básicamente porque como pueden ver en mi pantalla, no estoy solo. ¡Tony Gamer! ¡Preséntate, por favor! ¡Yupi! ¡Qué hermoso! ¡Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme acá a la serie de Mario Kart 8. ¡Mira, no va! ¡Mira, no va! ¡El yupi! ¡El yupi! ¡El yupi! ¡Ay, yupi! ¡Ay, Dios! Nuestros mis se ven tan gordos haciendo esto. ¡Ja, ja, ja! Y lo peor es que yo estoy mejor de la vida real. ¡Aaah! ¡Oh, borra eso, men! ¡Qué sad! Pero bueno, gente, pues a lo largo de esta serie voy a estar haciéndola con Tony Gamer, obviamente. Tengo un invitadaso de honor. ¡Uf! ¡Es bonito que se viene la buena! ¡Claro que sí! Pero bueno, Tony, es hora de que conozcamos las reglas. ¡Uy, ya viene lo duro, mano! Bueno, van a ser carreras en 200 centímetros cúbicos. Ok. Todos los objetos. Ok. CPU difícil. Ok. Y no sé por qué te lo digo si ahorita Mimi lo va a decir igualmente, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! ¡No te digo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero madre, mira! ¡Mira, no más! 200 en equipo, CPU difícil, todos los vehículos. Mira, aquí hay un error de Kington 1912. ¿Y cuál es el error de Kington 1912? Que está poniendo los objetos normales. Uno, ya se saca el... ¿Sabes dónde sale el chiste? ¿Dónde? Cuando los objetos son salvajes, los objetos potentes. Porque de repente uno está en el doceavo y no se puede recuperar. Tony Pondma, estadio Mario Kart, estadio Mario Kart, eso mero. Vale, entonces a la próxima... A la petición de Tony, la próxima copa va con objetos potentes. ¡Va! ¡Y sale todo lo salvaje, oye! Y así la sea. Esa es mi opinión, porque así además todo el mundo... Todo el mundo tiene la misma probabilidad de llegar en primero que como llegar en segundo o tercero. En cambio, los objetos normales, pues... Mira, mira, se pierde la magia. Se pierde... ¡Ja, ja, ja! ¡Gambra! Para decirte, la verdad es que... Igual que los objetos normales o con objetos potentes, igual se disfruta muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos acompañados de aquí con quien... ¡Va! ¡Ya va a empezar esto! ¡Y mira, no más, mira, no más, no, no despegue. ¡Qué buena! ¡Qué buena, eh! Más, más bien... ¡Uy, güey! Pues bueno, gente, esta pista no ha sido reutilizada en ningún Mario Kart, básicamente, porque este es el último Mario Kart. ¡Ah! Sí, efectivamente, este es el último que ha salido. No se la sabía, ¿verdad? Bueno, el Mario Kart... El D-Logs no cuenta, el D-Logs no cuenta, ¿eh? No, el D-Logs no cuenta. A todo esto, Tony, ¿tú quién eres? Yo soy el Shy Guy Blanco, que por cierto, me encantó el diseño cuando lo vi, me enamoré y nunca he cambiado de personaje. Ok, ok. Entonces, ya saben, el Shy Guy Blanco es el señor Tony Gamer y yo para cada video voy a estar cambiando de personaje. Ya saben cómo funcionan mis series de Mario Kart, ¿no? Bueno, espero que ya lo sepan, porque ya van varias que he subido. Ya es como para que se lo sepan de memoria, por favor. O sea, hasta yo soy fan y ya sé cómo funciona. Claro, claro. ¿Hasta el Tony Gamer es fan? ¡Ah! No la habían venido. Primer vista, primer comentario, primer like, obviamente. ¡Oh, hombre! Pero bueno, gente, pues va la pregunta del día es... ¿Ustedes alguna vez han jugado este Mario Kart? ¿Qué piensan de este Mario Kart? Entre este y el Deluxe, ¿cuál prefieren y por qué? Fíjense, y yo prefiero este Mario Kart, el Mario Kart 8 de Wii U, básicamente porque aquí está el Fire Hopping. Porque en Mario Kart 8 Deluxe ya quitaron el Fire Hopping para equilibrar el juego. Y no sé, no sé. ¿Tú, Tony, qué Mario Kart prefieres? Pues mira, te voy a decir que he jugado muy poquito el Deluxe. He jugado, o sea, tú eres testigo de que yo he jugado muchísimo más este Mario Kart que el Deluxe. En lo personal, sí, prefiero muchísimo más este Mario Kart que el otro. Por el simple hecho de que hay muy pocas cosas nuevas en el Deluxe. O sea, descartando los modos batalla, hay muy pocas cosas nuevas. Muy poquitas. Entonces, me quedo con el original, sinceramente, me quedo con el original. Vale, vale. Sí, la verdad es. No, ya, aparte a mí lo que me gusta es que el Gamepad tiene lo de la pantalla. Y bueno, la pantalla del Gamepad te muestra más opciones como es el Klaxon, la lista. Sí, sí. Cosa que Deluxe no tiene, entonces, no sé. Sí, eso también está, también está ese detalle. De que le agregaron esa como que animación. O incluso cuando él, este, ah, no sé. Ah, fuck, se me fue el reo por estar viendo el Padre. Sí, escuché tu motor. Ay, piénsale, Saiga, piénsale, luego hablamos de eso. Sí, la verdad es que ya tenía muchas ganas. Y como les digo, este Mario Kart está siendo adelantado solamente por las vacaciones de verano. Para que en vacaciones de verano me ha hecho unos streams de Mario Kart 8. Y de hecho, si ustedes tienen Mario Kart 8, este, pueden unirse en las transmisiones. Voy a andar, se me hace que voy a hacer grupos o alguna tontería así, para que puedan salir en el directo jugando. Y este, y así mismo voy a andar turnándome, porque como les digo, me prestaron el Mario Kart 8 Deluxe. Pero pues ahorita el Tony no, este, la verdad es que fue muy espontáneo el que me hayan prestado el Mario Kart 8 Deluxe. Entonces, de haber sabido que me lo iban a prestar, pues le decía al Tony, Tony pide el Mario Kart 8 Deluxe, prestar y grabamos este en Deluxe. Pero, no. O tal vez sí lo podría tener. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿El dilema del video? ¿Se podrá ver el directo? ¿Se podrá? ¿Diluxe? ¿Diluxe? ¿Próximamente? ¿Sí? ¿No? ¿Aquí el turno te está comiendo el cerebro? Uy, uy, puse la cámara invertida, la cámara frontal y de la nada vi una explosión a 100 milímetros de vida y dije a la bestia ya que aquí quede. El fin del mundo ya. El fin del mundo. Tururún, turún, ok, no. Ahí está. No, bueno, es que hay un pésimo lugar, eh. ¿Quinto lugar? ¿Qué pasó, amigo Tony? No sé, eh. ¿Qué es que pasa? Como que de repente me llegó el Shai-Guy para abajo, eh. ¿Shai-Guy para abajo? Ay, no. Ah, mi verdad. Por cierto, si la gente de repente se empieza a sacar de onda porque la voz se me va, lo siento, acaba de hacer una transmisión directa de cuatro horas, sí. La completa locura. Por eso se me va a notar un poquito la larga, la larga está jodida. Pero hay que tenerle respeto al señor Tony Gamer porque quién, después de una transmisión de cuatro horas, está aquí grabando un episodio de Mario Kart 8, modo copas. ¿Sabía vos? ¿Sabía vos? ¿Sabía vos? Una partida de Mario Kart 8 no se le niega a nadie, o sea, es como negarle un vasito de agua a alguien, eso no se niega, oye. Tú le dices, ¿tú quieres un vaso de agua? Sí, 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 claro que lo quiero. No tengo sed, pero sí, sí lo quiero. O sea, es por respeto, eh. Pues oye, que se cree la gente hoy en día, eh. Ay, no. Mira, comienza en tres, dos, uno. ¡Quiero! ¡No! ¡Apento la moto otra vez! ¿Te explotó la moto, en serio? Ando maniqueando como nadie tiene idea. Ese es típico de la vida, pero no te preocupes, señor TonyGamer, esta copa es de calentamiento. ¡Oh! Ese mundo, no, 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 no. ¡Casi me matan! Es cagado porque hace ratito andaba jugando el Mario Kart Toy page deluxe y estoy playlando como no se imaginan. No creo que es más que yo, eh. ¡Ay! ¡A la madre te adelantaste tanto! ah no voy de primero WTF, ni me di cuenta esto ni gana haciendo nada, ay me quemaron enserio venga, oh ppdc hola activen la blancura de shai gai, miren nomas sabes porque este shai gai es blanco? porque shai gai usó hace, y hace lo hace que bueno que buena man no, perdón, 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 el conocimiento es poder no puede ser, enserio oye ahorita hablaste de la cabeza, acabo de transmitir no se lo tomen en cuenta y en donde te quedaste por cierto en ese ultimo comentario jaja tony, en que parte te quedaste? estoy, ahorita mismo cruzando la parte donde son dos puentes uno ruso y uno azul no, 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 me refiero a el directo, el juego de Pokémon Poco a Fuego bueno, para la gente que no sabe estoy transmitiendo Pokémon Pirate Nuzlocke y estoy ya, estoy bien por iniciar la caña victoria y ya pues próximamente pues la liga Pokémon me comí la barrera como no te imaginas no, pero 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 no podemos hacer repetición coño es que le lancé el caparazón se frenó tocando la meta ya 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 te guardé la repetición manja luego te la paso barbina don pisotón ruina don pitotón en serio apenas llevamos 11 minutos de vídeo vaya creo que van a ser vídeos cortos y hoy está la cuanta intensidad carnal respiras la intensidad no ni kimishima se lo cree oh kimishima está viendo los vídeos y kimishima está de que jota en esta tensada oh my god su boi ya último guerrera kimochi 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 tony y yo nuestros chistes simplones del vídeo y me tocó con su racha no a ver gente a ver gente va la pregunta del día la segunda pregunta del día de hecho a ustedes que les pareció la inclusión de los cupa links en este juego yo la verdad lo vi como algo bastante bueno la verdad pero siento que pudieron haberlos acomodado en una sección o algo si algo así como cuando eliges a shaggy o a yoshi que son cambios de colores pues algo así con los cupa links exacto que hubieran puesto el logo de bowser y ya de ahí escoges el cupa link pero no sé que cada uno es como para una casilla de personajes como que no yo hubiera puesto al spiky oa no a kamek es más que les costaba volver a poner al rey voy a dirico porque rey bú está pero en deluxe pero así en versión actual que les costaba poner a dirico o sea o a birdo que quedan miembros clave de esta de este juego y salen con esas tonteras pero bueno tony creo que ha acabado la primera copa del vídeo la primera episodio de la serie carnal yo puedo decir que me quedé en segundo pero bueno mira no es mal lugar no es mal lugar no hay mal lugar no es mal lugar pero pues así es entonces como conseguimos la primera copa de la serie así que pues nada gente espero que les haya gustado el primer episodio de mario kart 8 modo copas nunca o sea no le he puesto un nombre a esta serie pero algún día le pondré un nombre saben pero por lo mientras espero que se es divertido con la primera copa de mario kart 8 tony gamer palabras de despedida de este primer episodio pues le digo primero que nada muchas gracias por invitarme se disfrutó muchísimo la ronda aquí y bueno espero que para la próxima sigan viendo estos episodios por favor sigan viendo sigan viendo por favor que esto es demasiado épico o sea más épico no se puede no se puede es que si contactarían a kimishima ahorita pero no se puede pero bueno gente pues muchas gracias a todos ya cada uno de ustedes por haber visto este primer episodio soy kit de 1912 y tony gamer aquí al hablar y nos estaremos viendo hasta la próxima chau